el anhelo y el deseo de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es? Bien, si este virus es un juicio de Dios y nosotros oramos para reprenderlo, nos estamos oponiendo el propósito de Dios. Porque yo he oído a muchos hermanos atarlo, olvidarlo, reprenderlo, he oído a pastores ministrando con los medios de comunicación diciendo que el Señor les ha hablado y les ha dicho que en 24 horas iba a soplar sobre el mundo entero, sobre las naciones iba a desaparecer y ya pasaron casi una semana y no desaparecieron. Entonces, hermano amado, ¿qué debemos nosotros hacer como iglesia? Primero que todo, veamos lo que Jesús dijo. Con sus propios labios. Jesús abrió su boca y habló en plural. Primer cita que vamos a estudiar. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo número 7. Para saber qué debemos hacer nosotros. Vamos a ver primero lo que dijo Jesús. ¿Qué sucedería? Libro de Mateo, capítulo 24, versículo número 7. Nos ponemos sobre nuestros pies y leemos un versículo. Dice Mateo 24, versículo 7. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Dejen que lo encuentran ahí atrás. Jesús profetizó esto. Dejen que lo encuentran ahí. Quiero que leamos. Dice la Escritura de la manera siguiente. Mateo 24, versículo número 7. ¿Lo tiene? Muy bien. Dice la Escritura de la manera siguiente. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Aquí hay un choque de poderes. El reino de las tinieblas contra el reino de la lucha. Oigan lo que sigue. Y habrá pestes. Equivale a plagas. Oigan lo que sigue. Miren qué interesante. Y hambres. Y terremotos. Indiferentes. Amén. Toma su lugar por favor. Jesús dijo que habría. Pies. Y exactamente. Eso es. Lo que está ocurriendo. Cuando Jesús lo habló. Estamos hablando de. Dos mil años atrás que Jesús profetizó esto. En el año. O en el siglo más bien dicho. Hermano amado 20. Surgió una peste. Una plaga llamada. La gripe. Española. Fue en el año 1918. Y tuvo un año. 1919. Después. Surgió la gripe. Asiática. Desde el año. El año 1967. A el año. 1968. Después surgió. En esta tierra. Hermano amado. La gripe de Hong Kong. Que fue en el año. 1968. A el año. 1970. Después surgió. El ébola. Y el ébola. Fue en el año. 1976. En el año. Después del ébola. Surgió algo. Que se llamó. El sida. Fue en el año. 1980. En el año. Surgió la gripe. Apián. Eso fue en el siglo. 20. Pero. En el siglo. 21. En el año. 2002. Surgió. Algo que se llamó. El. SARS. Después. La gripe. H.1. N. 1. Que fue en el año. 2009. 2009. En el año. 2010. Surgió. Una peste. Una plaga. Que se llamó. El dengue. Pero después del dengue. Que fue en el año. 2019. Surgió. En el año. 2020. De la nada. Un misterio. Un virus. Llamado. El. Corona. Minus. Año. 2020. Entonces. Se cumplió. La palabra. Profética. Que salió. De los labios. De Jesús. Jesús. Abrió sus labios. Y dijo. Y habrá. En plural. No. Pestes. Consecutivamente. Hermano. Amado. Han surgido. Las pestes. Que le acabo. De mencionar. Note. Y cada vez. Hay más. Terremotos. Hay guerras. Hay hambre. Hay huracanes. Hay tornados. Oiga. Aquí en Estados Unidos. Un granizo. ¿Sabe lo que es una tormenta de granizo? Sí. ¿Sabe usted que en la Biblia. El granizo es juicio. Nunca se habían visto. Primero el tamaño de una cora. Luego el tamaño casi de una pelota de béisbol. Un poquitito más grande que del golf. Oiga. Yo quiero que usted se dé cuenta. Que el granizo son juicios de Dios. Pero si usted va a ver el libro de Éxodo. Y en otras porciones. El granizo. Hermano amado. Es la ira de Dios. Son juicios. Pero lo que llama más mi atención son los huracanes. Los tornados. Las plagas. Jesús declaró que antes del fin. Todas estas señales. Subirían la tierra. Yo quiero que veamos el orden de las señales. Si están hermanos visibles en las noticias. Y se ve el tamaño del granizo. Y se ven las langostas en Egipto. En Israel. Y se ve todo lo que se está viendo. Hermano. Para usted y para mí. Que conocemos la escritura. Como de que no. Están visibles. Y son señales. Veamos lo que dice la escritura. Con la siguiente porción. Mateo capítulo 24. Versículo número 7. Y versículo número 8. Vamos a leer la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Veamos. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tenemos todos? Ok. Porque se levantará nación contra nación. Y reino contra reino. Y habrá. Pestes. Y hambres. Y terremotos. En diferentes. Haganes. Versículo número 8. ¿Qué dice? Y todo. Esto. Será. Wow. Principio. De dolores. Todos estos. Acontecimientos. Serán. El principio. De una serie. De sufrimientos. De sufrimientos. Que irán. Aumentando. Hasta llegar. Al clímax. ¿Cuál es el clímax? Será la época. De la gran. Tribunación. Jamás. Jamás. Ninguna de las pestes que mencioné. Se había convertido en pandemia. Y había invadido el globo. De rayos. Todo el mundo. De tal manera. Que el gobierno. Tomó el control absoluto. Y puso. Conquist. De pliega. Hermano. Y vino un ataque. De parte del anticristo. Para cerrar. Todas las iglesias. Hermano. Por favor. Veamos la magnitud. De lo que está. Sucediendo. Dice la escritura. En el versículo. Número 8. 8. Y todo esto. Será. ¿Qué cosa? El principio. De lo que va a hacer. De sufrir. ¿Usted cree que no hay dolor? ¿Sabe ahorita cuántas personas no están trabajando? ¿Alguien sabe el número? ¿Sabe cuántas aplicaciones hay en el desempleo ahorita? 30 millones. ¿Sabe cuántas personas no reciben el estímulo del cheque del gobierno? Millones. ¿Sabe la gente que está perdiendo sus empleos, sus propiedades? Y esto todavía no empieza. Esto es peor que la primera guerra mundial y que la segunda guerra mundial. Los economistas del mundo. Hermano. Y los estadistas. Dicen que ven un panorama oscuro. Porque la economía completa y total. Va a ser segura desde sus cimientos. Bendito sea. El que aquí, hermano, tiene salud. Tiene vida. Está bien su familia. No le han quitado su trabajo. Yo creo que teniendo techo y que comer. Deberíamos de tener contentamiento. Y estar más que agradecidos. Démosle al Señor. Pero por qué no es una oferta. ¿Qué es lo que va a llamar? Y está medio nuestro. No estamos en la posición de las demás personas, hermano, amado. Yo estoy alegre. Yo estoy contento. Pero. No. Todos estos acontecimientos. Será el principio. De una serie de sufrimientos. Que irán aumentando. Hasta llegar al clímax. ¿Cuál será el clímax? Es la época de la gran tribunación. Mateo capítulo 24. Vamos a leer qué dice el versículo número 29. Jesús habló. Lo de Dios. Aleluya. Lo tenemos. A ver. Lo de Dios. Mire lo que dice. Porque habrá tiempo futuro. Entonces. Fabiano. Primero las señales. Eso es el principio. Hermano. Muchos ministros y profetas están diciendo que. Esto va a durar un año o dos. Nadie sabe con exactitud. Cuando es que el señor va a decir. Basta. Y se termina. Así como empezó. Si se va a terminar. Pero él es soberano. Y eres el único que tiene el poder. Y la autoridad para dar la orden. Y parar esto. Pero si no. Hermano. Que un año o dos. Para que la gente. Vuelva a la vida. Que usted un día y yo tuvimos. Sobre la faz de la vida. La gente dice. ¿Cuándo será la vida normal? ¿Quién le dijo que era normal? Si vivíamos como en Sotoma. Como en Gomorra. Como en los días de Noel. ¿Por qué cree que sucedió esto? No me vaya a decir. Que por buenas vidas. Hermano. Esto sucedió por alguna razón. Y es principio de valores. Vamos a leer Mateo 24. 21. En voz alta por favor. Oiga lo que dice. ¿Por qué? Porque habrá entonces. Gran tribulación. Cuando la ha habido desde el principio. Del mundo. Hasta ahora. ¿Cuál? Porque habrá. Entonces. Está hablando del clímax. Miren lo que dice. Gran tribulación. Miren de qué. De qué magnitud. Miren de qué tamaño. ¿Cuál? ¿Cuál? No la ha habido. Desde el principio del mundo. Cuando la gente fue encerrada. Y encuevada. Y puesta en cuarentena. La tierra respiró. La atmósfera se limpió. Hermanos. Los mares. Los ríos. Los animalitos. Dijeron. Wow. Estos seres humanos. Nos dieron un break. Salgamos todos. Hermano. Amado. Por favor. La tierra. Se restauró. Los tres días. Dijo. La tierra. Ojalá no salga. Que más son. Sí. Mira hermanos. Tú. Fue terrible. Pero ya empezaron a salir. Ya le dieron fuego a quién. A los bomberos. Qué tremendo. Hermano. Yo quiero que se dé cuenta. Lo que está diciendo Jesús. ¿Qué? Tribulación. Cual no la ha habido. Desde el principio. ¿Cuál principio? Desde el principio. De la creación. De la tierra. No ha habido una tribulación. Esto no es el comienzo todavía. Hermano. Esto no es nada. Lo que es la gran tribulación. Y la ira de Dios. Será horroroso. Pero. Estamos hablando. Del tiempo. Del copierno. Del anticristo. El tiempo. Del gobierno del anticristo. Será. Hermano amado. Un tiempo. De juicios. De Dios. Pero. ¿Por qué? Los juicios. De Dios. Van aumentando. Progresivamente. En nuestra época. Claro. Que los científicos. Le van a decir. Que eso no son juicios. De Dios. Los tsunamis. Los terremotos. Van a decir. Son cosas. Pero usted está viendo. Que si salió. De los labios. De Jesús. Y salió. Profetizado. Y se está cumpliendo. No son cosas. Naturales. Son. Sobre. Naturales. Hermano. ¿Por qué? Los juicios. De Dios. Van aumentando. Progresivamente. En el siglo. 21. En nuestra. Época. ¿Sabe por qué? Porque la maldad. Se está multiplicando. Como nunca. Antes. En la historia. Siguiente cita. Mateo. 24. 2. Fue. Para ver si es cierto. Que lo que estoy diciendo. Está escrito. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermana. ¿Alguna. ¿Se puede invitar aquí? Hermana Mercedes. Para que no nos van a correr. A mí. Digo permiso. Porque ya ves que yo. Listo. Eso. Bueno. ¿Qué dice Mateo 24.12? Amados. Vamos. Por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se verá. ¿Qué cosa se ha multiplicado? La maldad. Ah. Entonces el amor. ¿Cuál va? El de Dios. ¿En quiénes? En poquitos. Muchos. No. Muchos. ¿Dónde están los que gritaban? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde ahorita? Hermano. Yo quiero que me ayude a entender. Y comprender. Que la maldad. Por haberse multiplicado. O sea. Dos por dos son cuatro. La maldad se multiplica. Hay más que menos. El mundo de Noé. Hay más que Sodoma y Gomorra. Porque este mundo es un Sodoma y Gomorra. Pero hay más grande. Hay más que Babilonia. Hay más que Nejeta. Los qué. Chiquitos. Las moscas o qué. Oigan nomás. Qué tremendo. Hasta las moscas están afectadas. Dice don Marcelino por la mancha. Pero la maldad. Hermanos amados. Es impresionante la manera. En la que se multiplica. En todo el mundo. Oiganme una pregunta. ¿Por qué creen que en el mundo estamos viendo? Huracanes. Tsunamis. Plagas. Plagas. Ya les mencioné algunas. ¿Qué más? Terremotas. Guerras. Y muertes. En México. ¿Sabe cuántas personas mueren? Dios. Venciéndonos. Hermano. ¿Cuántas morirán? En cada segundo. En todo. Muertes. En la época. Actual. Que nos ha tocado vivir. Es la época. De la predicación. Del evangelio. Del reino de Dios. ¿Por qué cree usted? Que se está predicando. El reino de Dios. En todo el mundo. Con la tecnología. Se ha llegado a los rincones más profundos. Usted va a ver a los cintitos. Allá en las cuevas. Con una computadora. Laptop. En el país. Los estimales en su iglú. Allá en Alaska. Y allá un oso polar. Contestándole. Hermano. Por favor. ¿Sabe usted con la tecnología? Con los drones. Nada más con los drones. Dios del cielo. Con la tecnología. Se ha llegado a todos los rincones del mundo. Con el mensaje. Hermano. Del evangelio. Del reino de Dios. ¿Y eso qué significa? Mucho. Mucho significa. Porque Jesús. Habló. De que el evangelio. Sería predicado en todo el mundo. Y entonces. Mateo. 24. 14. ¿Cuántos dicen? Dios. Le amen. En voz alta. 24. 14. Se ha predicado este evangelio. Del reino en todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Guau. Se ha predicado este evangelio. Se ha predicado este evangelio. Del reino de Dios. Como testimonio. O sea. No hay casualidades. Es que es un virus. Mentiras del diablo. Usted no sabe. Se lo tiraron por las torres de Faich. Esas. Que son las que envían la señal. Para todos los celulares. Usted no sabe. Hermano amado. Si esto. Es planificado. Usted no sabe. Si quieren solamente eliminar un número. No se dio cuenta. Que interesante. Que son los gente. La punta. De la tercera edad. De su cuenta. Para arriba. Estaban cayendo. Como no. Usted no sabe. La planificación. Hermano. Amado. El virus COVID-19. Lo que llama mi atención. Es como testimonio. O sea. Hermanos. Si Dios está trayendo. Juicio al mundo. Y un juicio correctivo. A la iglesia. Y Dios está tratando. Y Dios está permitiendo esto. Esto a mí me dice. Mucho. Porque el verso que leyó. Genaro Casas. Termina diciendo. Primero se predica el evangelio. El reino. Como testimonio. Para que todo el mundo. Sepa que Dios es veraz. Y verdadero. Y que Él existe. Y que Él es soberano. Y que Él tiene el control. Y las riendas. No solo de la humanidad. Sino de su vida. De sus finanzas. De su salud. De su familia. Hermano. Dios está en control. De todo. Él es el Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Y Él nos está cubriendo. Son ángeles. La sangre de Cristo Jesús. Hermano. Nos protege. De toda peste. De toda maldición. El Señor. Betice. Nuestro pan. Nuestro agua. Nuestras finanzas. Estamos betecidos. En todas las áreas. Pero note. 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 Cómo termina el verso. Diciendo. Entonces vendrá el fin. O sea. La época. De la predicación. Del evangelio. Eterno. Es impresionante. Porque también. Es la época. Del juicio. De Dios. Hermano. Cuando llegáramos. A este punto. Donde estamos. En el año. Dos mil. Veinte. Eso dijo. Cuidado. Levantad. Vuestras cabezas. Y el guío. Hermano. Porque vuestra. Redección. Se acerca. Veinte. Esta es una señal. Poderosísima. Para usted. Y para mí. ¿Por qué? Porque como es para testimonio. Entonces vienen los juicios de Dios. Mire. Ve. Apocalipsis. Catorce. Búsquelo. El que no. Apocalipsis. Marcelino. Apocalipsis. Capítulo catorce. Oigo hojas. Catorce. Versículo. Seis. Y versículo. Siete. El que lo tenga. Pero en voz de sargento. Seis. Y siete. ¿Qué me faltó? Catorce. Aquí es catorce. Muy bien. Muy buena observación. Vivo hablar. En medio del cielo. Otro ángel. Que tenía el evangelio. Eterno. Para predicarlo. A los moradores. De la tierra. A todo. A toda nación. Tribu. Lengua. Y pueblo. Diciendo. Hagan gozo. Temed a Dios. Y dadle gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorará aquel que hizo el cielo y la tierra. El mar. Y las fuentes de las aguas. Guau. Repito. Por favor. Asustense. Y. Volar. Por el medio. Del cielo. A otro ángel. Ahí están las señales. Ahí están las antenas en el espacio. Que mueven la tecnología. Por todo el mundo. Vean la figura. Oiga. Vi volar por el medio del cielo. A otro ángel. Que tenía. El evangelio eterno. Este. Para predicarlo. A los moradores. De la tierra. A toda nación. Tribu. Lengua. Y pueblo. Diciendo a gran voz. Pero más. A Dios. Y dadle. Gloria. Porque la hora. De su juicio. De su juicio. ¿Usted no cree que es un juicio. El COVID-19. Oiga. Y adorar. A aquel que hizo. El cielo. Y la tierra. El mar. Y las fuentes. De las aguas. ¿Cuál? Amén. ¿Se da cuenta la predicación? Amén. Estos son dos hechos paralelos. Hermano. Uno es la predicación de Dios. Y el otro. Los juicios. De Dios. ¿Cuál cree usted que es el propósito de los juicios de Dios? ¿Cuál cree? Para que se arrepienten. Exactamente. Es la convicción de pecado. Para que los seres humanos. Se arrepienten. De sus pecados. Y se vuelvan a Dios. Pero la pregunta es. ¿Cómo debe de actuar la iglesia? Que Cristo. Frente. Al COVID. Con los amigos. Aquí se llama el tema. La actitud de la iglesia. Frente. Al. COVID. Dice. ¿Cuál debe de ser la actitud? ¿Usted se fijó que desde que empezó esto. Yo voy a decir. ¡Buah! Todo miedo. Todo temor. Es una administración. No permitan que sus empleos. Ni las noticias. Les ministren miedo. Ni temor. ¿Se recuerdan? Decían ministrarles todos los puestos. ¿Se recuerdan? ¡Sí o no! Hermano. Porque nosotros. El que nos ministra. Es Dios. A través de su palabra. Es su Espíritu Santo. Y Dios nos dijo. Hermano. Juan 14. Libro de Juan. Capítulo 14. Dice. El Señor Jesús. Le dijo a sus discípulos. No se turbe. Vuestro corazón. Ni tenga miedo. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Voy pues. A preparar lugar. Para vosotros. Para que donde yo esté. También vosotros estéis. Si no fuera así. No. Nos lo hubiera dicho. Nosotros creemos. Que el Señor hizo una promesa. La iglesia. Y un día. Los muertos. En Cristo. Resucitarán. Es una promesa. Hermano. Amado. Y los que estemos vivos. Seremos transformados. Y seremos levantados. Arrebatados. En las nubes. Para estar. Eternamente. Y para siempre. Con el Señor. Jesús. Aplausos. 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 Y dice. ¿Cómo debe ser la actitud. De la iglesia. Frente. Al coronavirus. ¿Cómo debemos. Orar. Ya que. Nosotros. Por la palabra. Hemos estado estudiando. Por más de un mes. Para entender un poco. Los juicios de Dios. Que son juicios. Correctivos. Para su pueblo. Y juicios. De arrepentimiento. De pecado. Para el mundo. Entonces. Esto es. Lo que tenemos. Que estar haciendo. Con la iglesia. De Cristo Jesús. Frente al coronavirus. Vamos a ver. ¿Cuál debe ser la actitud? Porque nosotros. Hemos recibido. Un espíritu. De amor. De poder. De dominio propio. Debemos. Nosotros no hemos recibido. Un espíritu. De miedo. Ni de temor. De tener esta actitud. Pero veamos rápido. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Libro de números. Capítulo 16. Versículo número 41. ¿Cuántos dicen. Gloria a Dios. Mire aquí está toda la enseñanza. Vamos a ver la actitud. Búsquelo porque vamos a leer. Números. Números 14. Números capítulo 14. Versículo. Perdón. Números 16. Muchas gracias. Versículo 41. Él también habla un poquito aquí mismo. Pero en números. Capítulo 16. Gloria a Dios. No se preocupe. Gloria a Dios. Aleluya. Aquí vamos a terminar. Gloria a Dios. Aleluya. Pero yo quiero que vean. Lo que tiene que estar haciendo la iglesia. No sea chico padre. No sea magüete. Vamos. Sonría. No se ponga triste. Estamos bendecidos en victoria. Lo tenemos. Ok. Allí. 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 Lo está buscando. Y yo también. 16. Versículo. 41. Vean por favor. La maravilla. Y. Dice así. El día siguiente. Toda la congregación de los hijos de Israel. Murmuró. Contra Moisés y Aarón diciendo. Mire que interesante. La iglesia. Toda murmuró contra el siervo y contra la autoridad de Dios. Vamos a ver que es lo que dijeron. Vosotros. Habéis dado muerte. Al pobre. Wow. Oigan lo que están murmurando. No. Es que de plano. Si el gobierno dice que no se junte. No se junte. ¿Por qué? El gobierno manda lo que el gobierno diga. Si el pastor ya les da un cojo. Porque van a estar juntos. ¿Y qué tal si se enferman? Siguiente verso. Y aconteció. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés. ¿Y Aarón? Y Aarón. Miraron hacia la iglesia. El tabernáculo. La reunión. Pues están cerrados todos. Y aquí la nube. Y aquí la nube. Lo había cubierto. Wow. Observe. ¿Por qué no cubrió las tienditas donde estaban todos? No. Es que él estableció algo. Y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión. Y Jehová habló a Moisés. Diciendo. Aparentaos. De en medio de esta congregación. Wow. Y los consumiré. Consumiré. Un momento. Y ellas. Moisés y Aarón. Se postraron. Sobre sus ojos. Y dijo Moisés a Aarón. Toma el incensario. Wow. Y ponen el fuego del altar. Y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación. Y hace expiación por ellos. Porque la ira. O el furor. Ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. ¿No les suena familiar lo que está sucediendo ahorita en el mundo? ¿A cuántos les suena familiar? Amén. 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 Oigan lo que sigue. Y dice. Entonces. Dice. Había comenzado. En el pueblo. ¿Cuántos saben que de coronavirus. De COVID-19. Han muerto pastores. Han muerto hermanos. ¿Cuántos saben eso? Amén. Han muerto gente de Dios. Pero ¿por qué? Porque han muerto. Han muerto. Y gente genuina. Nacida de nuevo. Bautizada en agua. Llama a Dios. Oigan. La mortandad había empezado en el pueblo. Eso llama mi atención poderosamente. Y él puso incienso. E hizo expiación. Por el pueblo. ¿Qué es lo que hizo mi hermana Mercedes ahorita? Primero interceder. Por el pueblo. Por nuestros hermanos. Y nuestras hermanas. Amén. Otra vez. Amén. Siguiente verso. Y se puso entre los muertos y los vivos. ¡Wow! Nosotros somos los vivos porque tenemos adentro el Espíritu eterno de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos vida espiritual. ¡Tenemos su vida eterna! ¡Hermano! Los muertos. Son los que están muertos entre los muertos y los vivos. Pero vean. ¿Dónde se puso? Entre los muertos y los vivos. ¿Por qué? Por la rebelión de Corén. Es lo que he recordado ahorita. Es el siguiente. La frase que entonces. Pero vean lo que sigue. Después volvió. Aarón a Moisés. A la puerta. Del tabernáculo del muño. Cuando la mortandad. Había. Pasado. ¡Wow! Dios, aleluya. Esto va a parar. Cuando Dios dé la orden. Cuando Dios dé la orden. Va así como comenzó. Pero esto no crea que dure unos días. Ni me atrevo a decir ni meses. ¡No, no, no! Esto va a estar en serio. ¡Hermana! ¿Pero cuál debe de ser? ¿Cuál es la actitud de la iglesia? Porque estamos ante la realidad. El COVID-19 está frente a nuestros propios ojos. Estamos viendo el juicio de Dios. Estamos viendo un mover de un ángel con una espada. Estamos viendo a la muerte operar sobre la faz de la tierra. ¿Es una realidad? Esto es algo serio. ¡Serio! ¿Cuándo será igual la iglesia? ¿Usted va a tener un año? ¿Dos? ¿Cuándo dirá el gobierno? ¿Abran las iglesias? Nadie, nadie tiene seguridad. ¿Verdad que no tiene seguridad? Ni un año, ni dos. Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que usted dijo, estamos leyendo, no va a suceder. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hermano, ¿cuál debe de ser la actitud? Frente al COVID-19. Note, por favor. La iglesia con un incensario. Entre los míos. ¿Qué sale del incensario? El humo. El humo. Del incienso. Que es símbolo de la oración. Esto es intercesión. Esto es estar en la brecha. Recojas en su hogar martes y viernes, pero ore por mí. Para que Dios me hable y me dé palabra. Ore por nuestros hermanos del ministerio. Ore por los ministros. Oremos por nuestras familias. Ore más, pero correctamente. Rociamos la sangre. Démosle ofrenda de palmas al Eterno. Por favor, roci. Oreos para que Dios nos perdone y manifieste su misericordia, su amor. Gracias. Este es el año del arrepentimiento. Dios quiere sanar, perdonar, restaurar, levantar. Hermanos, nosotros tenemos áreas de conflicto. Dios está trabajando con las familias. Dios está trabajando con nuestras hijas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, intercedamos para pedir que Dios perdone. Manifieste su amor, su misericordia, su gracia y su verdad. Esta debe ser la actitud que tenemos que estar haciendo como iglesia. Estar en la brecha y pedir al Padre que haya un despertar espiritual. Que haya un avivamiento. Que haya algo que Él se atrae de nosotros. Que todo esto, me decía José, va a salir algo nuevo. Y es una gran verdad. Todas las cosas sobran para bien. Para aquellos que aman a Dios. Para aquellos que han sido escogidos. Para aquellos que han sido llamados. Para aquellos que han sido muestraderos. ¡Muestraderos! No todos tienen el honor y el privilegio de estarse reuniendo hoy domingo. Hay gente que tiene hambre y ser. Hermanos, nosotros somos la iglesia. ¡Claro que somos! Pero vean el tabernáculo. Estaba la nube, la cobertura. Y ahí estaba la gloria. Esta es una iglesia. Esta es una obra. Y yo no sé si usted sintió en la oración. En la alabanza. La gloria. La cobertura. Las alas. El Dios altísimo. Hermano Lausia. ¡Chacarayos! ¡Viva tardes! Señor, con nosotros. No tengamos un honor ni con honor. Háremosnos con honor y con dignidad. Nosotros nacimos para morir. Y de algo vamos a morir físicamente. Si es que el Señor no viene. Antes. Pero sabe una cosa. Que nos toca morir. Y nos damos con honor. Con dignidad. Para que se oigan en el cielo. Un soldado ha caído. Hombre. Entonces va a ver usted el respaldo de Dios. Hermano amado. Porque Dios es fiel y verdadero. Dice la escritura. No he visto justo. Desamparado. Ni su simiente. Que me envíe pan. Dios es fiel. Dios es fiel. Hermano amado. Amado. Amado siempre. Eso que sé. En esta preciosa tarde. Tan hermosa. Con sol. Con un viento maravilloso. Con un calor exquisito. Amo el calor. Porque pues. Ya estamos en el tiempo de calor. Amados. Tenemos que darle gracias a Dios por el calor. Amados. Gracias a Dios por el calor. Adiós. Adiós. Aunque se vengan las callas de la congada de hoy. Vamos a abrir una puertecita. Cuarenta mil se fueron a hoy. Por eso el siguiente día estaba bien bravo. Él es tenucia algo gobernador. Y pues la voy a cerrar. Pues ya la. La gente se empezó a decir. Bueno. No se le hace que a nosotros nos quieren robar la identidad. No se le hace que a los hijos de Dios. A los ministros. A la iglesia. Al cuerpo de Cristo. Hermana. Nos están quitando nuestros derechos de alabar. De adorar. De bendecir a Dios. Derechos constitucionales. Que nada ni nadie nos puede quitar. ¿No le suena eso raro y extraño? Yo desde el principio me sacudí y le dije. Ah. No. Por fuerza mayor estamos aquí. Pero ¿saben qué? Nada ni nadie. Jesús profetizó. Y dijo en Mateo capítulo 16. Ni las puertas de la desprevalescerán. Contra la iglesia. Hablando de esto. Que la iglesia sufriría. Amén. Así que las puertas se dieron. Y ya fueron. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá a ser la vida? 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 Así que. Hermano. ¿Qué nos tocará ver? Si ya vimos peor por las noticias. Las calles vacías. Los fríos. Las vegas paralizadas. Hermano. Cuando recién empezó Halibut. Tenía nomás cuatro personas. El paseo de la fama. Y eran turistas. Que venían de México. Solo. Se van humillando. Las naciones. Hermano. Humillando. Los dientes de este mundo. La idolatría. Les sucedía. Haciendo guerra espiritual. El ángel. Eso es lo que está sucediendo. Se está desatando una batalla poderosísima. El frente. En nuestros ojos. Nos han tocado vivir. Los miles. De los siglos. Estamos en los días postreros. Estamos viendo una generación. Mala. Y perversa. Que a lo malo le llama bueno. Y a lo bueno. Aleluya. Le llamamos. Los políticos. En sus corazones. Cuando llegó a su punto en Nueva York. Salió. El hombre. El gobernador de Nueva York. Dijo. No es Dios. Ni la fe de nadie. Saben nosotros. Los que con la distancia y la higiene. Hemos logrado. Espérense que salga la vacuna. Para que le aplaudan a la gente. En el corazón de los políticos. En nuestros. En nuestros. Los presidentes. De las. Ciudades. La ley. Y la Biblia sigue gritando. Y nadie podrá borrar el himno de los hechos. Capítulo 5. Versículo 29. Que dice. Es necesario. Obedecer a Dios. Antes que a los hombres. Porque la ley es imperfecta. Si la ley nos va a prohibir reunirnos. Para orar. Para alabar. Para adorar. Y para adorar. Hermano. Vamos a seguir haciéndolo aquí. O donde el Señor nos lo permita. Hermano. Por eso. Oiga. Que lindo es creerle a Dios. Y pararnos en sus principios establecidos. Pararnos en la palabra. Alabarlo. Y adorarlo. Porque es justo y necesario. Que nos reunamos. Alabarle a Dios la excelencia. Dale palma. Alabarle a él. O caerle a ser tu Dios. Yo estoy feliz y contento. Bendito a Dios. Doy gracias a Dios. Por la vida de Miguel. Y de Gabriel. Y de mi esposa. Y por la vida de cada uno de ustedes. Porque son valientes. Y estamos peleando la buena batalla de la fe. Esto era de esperarse. Que iba un pequeño remanente a pararse. Firme. Hermano. Y a decirle al COVID-19 en su cara. Esta es la actitud. Yo tengo espíritu. De poder. De amor. Y de dominio propio. Y decirle en su cara. Al COVID-19. Mayor. Es el que está conmigo. Que aquel que está en el mundo. Si no es con nosotros. Y ha encontrado. Amén. Hablamos que nos venden por el país. En México. En diferentes lugares. Les enviamos desde aquí un saludo cabuloso. Con amor y respeto. A los miembros de la iglesia. A todos nuestros hermanos. Que un día Dios puso en nuestro camino. Los amamos. Los extrañamos. Los bendecimos. Y declaramos bendición sobre sus vidas. Sobre sus hogares. Sobre sus familias. Aquí estamos nosotros. El gozo con alegría. Relegando la buena batalla de Rafael. Relegando la vida. El gozo con alegría. Yo voy a gritar. Quien vive. Y usted va a gritar. Y luego va a su nombre. Y va a decirle. Ánimo. Quien vive. Cristo. Y a su nombre. otra vez, Dios vive y a su nombre a su nombre última ofrenda de palmas al que vive por los siglos de los siglos, al que tiene las llaves de la vida y de la muerte los de los rayos y señores al que venció la cruz a la muerte, al que clavó el pecado y el acto de decretos que nos era contraria, al que nos dio vida por su muerte y llevó su sangre y nos ha salvado y redimido por Dios por eso lo amamos porque Él nos ama a nosotros primero, por favor seamos humildes seamos sencillos esta es la actitud de la iglesia frente al cómplice vamos en esta preciosa tarde ponernos sobre nuestros pies vamos a tomar un minuto falta diez palabras vamos a tomar un minuto para pedirle al Padre que Él nos llene de su Espíritu Santo que nos llevemos la palabra que nos llevemos la unción y que usted y yo vayamos a nuestros hogares y compartamos esto que hemos recibido y demos una palabra de ánimo de aliento martes y viernes recójese tomemos nuestro despertador y estemos siempre con el despertador dispuestos a orar aunque sea breve en nuestros hogares leamos la Biblia estudiamos la palabra y aquí estaremos el próximo domingo tomando santa cena vamos a aplicar el poder de la sangre damos gracias a Dios por esta reunión y porque nuestra hermana gentilmente ha permitido en su hogar pueda correr la palabra de Dios damos gracias démosle ofrenda de palmas a Jesús y por esta familia bien vamos a orar un minuto y luego vamos a recoger ofrenda ahí hay sobres y eso ya lo planificamos ya hablamos y luego nos vamos a despedir cierren por favor todos sus ojos que nuestro hermano José va a orar gloria a Dios aleluya gloria a Dios aleluya padre en esta hora señor amado de la gloria le damos gracias oh padre santo por el privilegio que nos da señor amado de estar padre aún respirando señor amado y de tener paz en nuestros corazones padre que tú nos has permitido señor amado tener un día agradable padre en medio aquí padre santo estudiando tu palabra señor amado le damos gracias por tu palabra oh mi Dios amado de la gloria oh mi señor amado siga inquietando nuestros corazones oh señor amado en seguirle buscando padre y no permitir padre que nada padre ni nada venga y nos engañe oh señor amado de la gloria porque usted porque usted padre santo está con nosotros oh señor amado ahora oh señor amado le pido que bendiga a cada uno de mis hermanos aquí presentes oh padre bendiga a padres de este hogar señor amado de una manera sobre natural señor amado también señor amado bendiga oh señor amado las ofrendas oh señor amado bendiga padre de una manera grande sobre natural padre a cada uno de los que estamos aquí padre y nos cubrimos oh señor amado con la sangre oh señor amado del cordero padre padre